¡Wow! ¡Qué rápido pasó el programa! Ya vamos en la última sección, Dress Code. Y hoy veremos looks para resaltar esas curvas. No te preocupes si no tienes, porque van a aprender algunos truquitos. Vamos a verlos. Vamos a comenzar con una opción fácil de lograr, bastante entallada. Recuerden que aquí queremos que se nos vean súper curvas. Yo soy el ejemplo perfecto porque casi no tengo. Soy de cuerpo rectangular, así que van a ver cómo las logro de manera falsa, pero que se ven muy pronunciadas. Escogí unos jeans. En este caso quise que fueran oscuros. Me encanta que estén un poquito deslavados. Son completamente tubo. Voy a buscar lo más entallado que encuentro en mi closet. Me encanta también usar este tipo de jeans para salir de noche. Es una opción muy linda para usar a cualquier hora del día. La parte alta va a ser un body, que ya saben que yo los amo. Es en color verde militar. Es de tendencia y lo podemos usar también en cualquier estación del año, no importa. Tiene unas tiritas en la parte de enfrente, como escotado. Se ve súper sexy. Hay un corte a la cintura y luego sigue el body completo. Así que te ven tallar. Te va a hacer como más cinturita y más forma de cuerpo también. También ustedes pueden optar por cualquier otro tipo de body. Los hay de manga corta, con mangas acampanadas. Cualquier opción es perfecta. Los zapatos. En esta ocasión quise que fueran unos zapatos en tono nude. Me parece que hace muy buena sintonía y necesitamos algo claro en este look. Tienen pequeños remates en color dorado. Me encantan porque son abiertos. Me los pongo con todo, de día, de tarde y de noche. Incluso los puedes llevar hasta algún lugar de playa y se ven bien. La bolsa también va a ser en tono nude. Tiene que tener una bolsa nude en su closet. Es atemporal. Les va a ir absolutamente con todos sus outfits. No se van a aburrir de ella. Esta es pequeñita, tiene un tamaño mediano. Tiene la asa bastante larga. La pueden llevar de lado o también la pueden llevar como quieran, en la mano, así sueltita. Y si se fijan, es diferente color que los zapatos, pero hacen un lindo contraste entre sí. La siguiente opción va a ser un poco más arregladita y ustedes ya saben que siempre les repito que las faldas de corte lápiz son las mejores para resaltar tus curvas. Son bastante entalladas. Puede ser la tela licra, que es mucho más pegadita al cuerpo, pero yo escogí esta para que vean que aún así se sigue viendo muy bien. Es pegadita en color verde. El verde es un color muy amigable. A mí me encanta que sea un color vibrante también. Encuentro este look ideal para usar de noche, así que quise resaltar con colores sobrios, como por ejemplo el negro. Amo los corsets. Me parecen súper sexy. Si tienes mucho gusto, no optes por corsets tan escotados. Busca otro tipo de top. A mí me gusta este, que me va a hacer lucir un poco más la parte alta. Es de encaje completamente. Va a llegar a la cintura y se va a pegar a la falda para que no me quede ningún huequito que se vea, que parezca también como un vestido corto, muy entallado, que favorece mi cuerpo y me hace que se me vean súper curvas. Los zapatos son negros, abiertos, con textura. Siempre busco que tengan vuestro peroles o remates o texturas para que se vean diferentes y resalten. Me gusta mucho que sean altos. ¿Por qué? Porque nos vamos a ver mucho más estilizadas y aunque no lo crean, se notan más las curvas cuando tenemos un poquito más de altura. La bolsa, que sea locochona, no se vayan por lo típico. Pueden usar una bolsa, pues no sé, de cualquier textura que quisieran, que combinara más o menos con la falda o que haga un contraste lindo. El morado puede ser amigable también en contraste. Yo escogí algo negro para no irme por nada extravagante. Tiene estoperoles picudos. Me gusta porque también a la altura de los dedos tiene como anillos que podríamos usar también como un accesorio muy bonito. Y la última opción súper, súper, súper entallada es un vestido. No pueden faltar los vestidos. Además, es una pieza, así que es mucho más fácil conseguir este look. Quizá que no fuera tan elegante, pero van a ver que con los accesorios lo podemos llevar a donde sea. Este vestido es como azul deslavado. Este azul bebé viene muchísimo en esta temporada. Podemos combinarlo con mezclilla y se ve espectacular. Tiene ligeramente cuellito. No es como de cuello alto, pero está completamente escotado. Los hombros se descubren por completo. No tiene brazos, no tiene mangas. Es entalladísimo el cuerpo. Es una tela súper ajustada. Va a llegar abajito de la rodilla. Este es un súper tip. Esto va a hacer que se les vea aún más el cuerpo reloj de arena. Completamente entallado, desde la parte de arriba hasta abajo, literal. Puede ser abajo de la rodilla como esta opción o hasta el corte americano que es un poquito más abajo, arribita del tobillo, que se ve también muy sexy y femenino. Pónganle algo diferente. Puede ser un maxi collar, no sé, algún accesorio lindo. Estas cadenas que se ven muy bien. Yo encontré este cinturón y me enamoré. Se me hace que a mí también me va a resaltar más la cintura. Me la va a apretar aún más para que se vea más estilizado. Tiene toquecitos de brillo. También tiene plumas, las plumas que vemos tan presentes en esta temporada también. Es como un tono que será como rosa, el rosa que viene de moda, este rosa palo que se ve tan bonito. Los zapatos, ahí sí ya no quise poner nada de color. El nudo es un color muy amigable. Queda con todo. Ahora los escogí terminación en punta que van a ver que con este corte de vestido me van a estilizar aún más. Si es abajo de la rodilla, está perfecto cubrir un poquito de los pies. Tienen trabitas por ahí bastante sencillos y la bolsa sí quise que tuviera un tono metálico. De hecho, va en juego con los brillitos que tiene el cinturón. Si tienes algún look que te gustaría ver o alguna prenda que quisieras usar, déjalo en los comentarios y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!